Báilele sabroso, impamosos del barrio Báilele, el mero mero de Brooklyn, el famoso Morales Baila, goza, baila, goza Tranquilos hijos, que ya llego el mero pinche estilo sabroso Y el promedio, el famoso Johnny, y la nueva era, los impamosos del barrio Y regresamos, más sabrosos que nunca Ya el sonido llego, todos van a bailar, suena ya la cumbia Todos van a gozar, la banda ya llego, vamos a disfrutar Los famosos, los famosos El sonido llego, todos van a bailar, suena ya la cumbia Todos van a gozar, la banda ya llego, vamos a disfrutar Los famosos, los famosos Báilele sabroso, los famosos Morales Y el inalcanzable al fin, y la nueva era ¡Somos! Báilele, báilele Báilele, báilele Alex Rivera, el famoso Scrapy Baila, goza, baila, goza Tranquilos hijos, que ya llego el mero pinche estilo sabroso Y allá en India Napoli, el infamoso Gati Pazquez Ya el sonido llego, todos van a bailar, suena ya la cumbia Todos van a gozar, la banda ya llego, vamos a disfrutar Los famosos, los famosos Y el sonido llego, todos van a bailar, suena ya la cumbia Todos van a gozar, la banda ya llego, vamos a disfrutar Los famosos, los famosos Báilele, la infamosa Marianita La que representa en Brooklyn, a todas las infamosas del barrio Báilele, la infamosas del barrio Música 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 Gracias por ver el video.